¿Qué tal amigos? Saludos, segunda carrera amigos de la tarde, les recuerdo en este lado tenemos al Romano Chiquitillo y al Villín, en aquel lado está el Zurdo, el Tiwi y el Nazarito. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues raya amigos del zurdo 7-7 Está tirando la churumbela ¿Dónde? ¡Vale, cuállate! ¡Vale, cuállate! ¡Vale, cuállate! ¡Vale, cuállate! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.